A ver, doctora, hay una pregunta. ¿Tiene una razón de ser para pensar en eso? Porque también es otro fantasma que está y que lo tenemos súper presente al tema de los pollos, de las hormonas que nos trae el pollo. Bueno, en realidad, si uno tiene una alimentación en base a comer habitualmente pollo, puede tener, puede tener, digamos, efecto de esto. Sobre todo en edades donde no hay una exposición a estrógenos como prepuberar o la menopausia. Sergio, y volviendo a la consulta, ¿es normal que esto ocurra? ¿Se tiene que asustar? No es normal. Hay que buscar cuáles son las causas. Pueden ser externas, como esto de comer, comidas con demasiadas hormonas. También hay algunas cremas hidratantes que tienen hormonas femeninas. ¿En serio? Sí, claro. Es más, hay muchas cremas que no dicen que tienen hormonas femeninas y tienen. Eso sí hay que tener en cuenta. Cuando uno ve, por ejemplo, en una mujer posmenopáusica... ¿Que está muy alterada? ¿Por ahí está poniéndose mucha crema? Que está muy alterada puede haber más de una causa. Obvio. Pero, por ejemplo, que se ve el endometrio engrosado, que es en un estudio ginecológico que se encuentra el endometrio engrosado y que es por exceso de estrógenos. Entonces, una de las primeras cosas que decimos es, no use ninguna crema o cremas muy determinadas de farmacia y volver a verlo. ¡Qué bárbaro! Y realmente, uno ve la discusión. ¡Impresionante! Se hace el interrogatorio dirigido hacia eso y no lo sospecha. Y después hay causas endócrinas, no exógenas, que también hay que estudiar. Otro mensaje. Marcela de Quilmes, el hijo de 11 años, tiene tiroidismo y le dijeron que tiene que esperar la puerta para aplicar las hormonas. ¿Es cierto? Bueno, en realidad, tiroidismo, yo le preguntaría a la señora si es hipotiroidismo, o sea, si le faltan hormonas tiroideas. En el caso que le faltan hormonas tiroideas, sería importante aportárselas para tener el buen desarrollo. No importa la edad, digamos. No importa la edad. El hipotiroidismo se trata desde el nacimiento, que es fundamental diagnosticarlo, hasta la adultez avanzada. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Recuerden que todos los mensajes que han ido llegando, que son muchísimos, serán respondidos a lo largo del día a través de nuestros especialistas, que les darán la orientación necesaria para poder consultar si amerita una consulta como siempre. Doctora, gracias. Un placer. Como siempre, en este tipo de programas donde hablamos de situaciones que nos determinan a todo nivel, siempre nos quedamos como cortos. Así que haremos otro en alguna otra oportunidad. Que tengan una linda tarde y nosotros nos reencontraremos mañana a partir de las 10 y media. ¡Gracias!